Música Les platicamos las tres etapas Fueron todos los deportistas y de las personas que solo faltaron Yo creo que fue muy buena influencia de la gente que estuvo Se les dio un comunicado explicándoles como iban a hacer las tres etapas Cómo íbamos a trabajar, cuál era la finalidad Porque ahorita con el reglamento nuevo Las autoridades para las concesiones las da el ayuntamiento Entonces de esa manera yo les decía vamos a trabajar en conjunto Para la hora que vayamos allá hasta el secretario de ayuntamiento Que podamos ya dejar todo blanchado Y usted no tenga bronca de volver a regresar a la dirección